Vale, pues estamos con el entrenador del Jove Español, con Félix. Viste, bueno, al final empate se rompe esa racha de victorias aquí de locales. Pero bueno, ha sido un partido muy igualado. ¿Los equipos habéis tenido casos en la ruta? Sí, la verdad es que ha sido un partido muy igualado y está condicionado por la expulsión. Creo que en la segunda parte estábamos siendo mejor, estábamos generando ocasiones, estábamos teniendo un poquito más el balón y estábamos creando más peligro y la expulsión nos ha condicionado contra un rival con unos conceptos tanto técnicos como de ataque muy buenos y lo único que podemos hacer es defendernos esa 25 últimos minutos o 20 minutos de la segunda parte. Habéis empezado bastante bien la segunda parte y la primera ha estado más igualada. Aunque al final sí que os habéis pinchado un poco, ¿qué valoración haces del partido? No, para mí el resultado justo. Sí es cierto que hemos tenido dos ocasiones claras, pero ellos han tenido la más clara del partido, creo yo, en un remate de cabeza que se ha ido fuera por poco. El fútbol son goles, ninguno de los dos hemos marcado, yo creo que los 22 jugadores le han dado todo y creo que el resultado justo. Esta eliminación inicial ha sido tanto extraña en la del Gitano porque en esta ocasión, bueno, ha salido estaba Ferran, estaba Vane, que no ha estado siendo titular en estos últimos partidos. ¿Os ha sorprendido un poco esta eliminación inicial? Sí, nos ha sorprendido porque era un equipo que llevaba tres semanas repitiendo once, con lo cual nos ha sorprendido, también el esquema táctico nos ha sorprendido también, pero bueno, los chicos han sabido adaptarse rápidamente y no ha habido ningún problema en ese sentido.